Se acabó la carrera de Xochitl Galvez y fue gracias a nada más y a nada menos que a su propio hijo. Y es que el video que está circulando en las redes sociales le está dando con todo a la señora X. Y es que una vez más queda demostrado, pues que trata de engañar a las y los mexicanos. Arrancamos amigos con la información y es que agarraron al hijo de Xochitl Galvez en estado chupitos. En estado comandante Borolas y esto obviamente, pues está volviendo locas a las redes sociales. En un momento donde la misma señora X había dicho que su hijo ni una gota de alcohol, que era un deportista, casi lo vendió como el mejor hijo. Un prodigio de hijo y hoy, amigas y amigos, pues es su propia familia quien termina con la aspiración política. Muy difícil lo que acaba de suceder a tal grado que el mismo hijo de Xochitl Galvez mejor se baja de la contienda política por esto. Que este video que circula en las redes sociales y que obviamente, amigas y amigos, pues sí, nos muestra una vez más. De las mentiras que es capaz de realizar Xochitl Galvez con tal de ganar o de acercarse a Claudia Sheinbaum. Parece ya que es mitómana, así tal cual. Primero que las gelatinas, luego su casa roja, luego los contratos que recibió por parte de los gobiernos anteriores. Y ahora, pues esto donde miente de su propia familia. Escuchemos qué fue lo que dijo Xochitl Galvez de su propio hijo. Y ya es un chavo deportista, no bebe una gota ya de nada, está súper metido en la campaña conmigo, trae una red de jóvenes. O sea, y... Pues ahí está, el mejor hijo del mundo, tal cual así, lo vendió Xochitl Galvez. Pero nunca imaginó el video que empezó a circular en las redes sociales. El hijo en estado chupitos, en estado borolas. Veamos el video, lo voy a poner completo porque es bellísimo como queda al desnudo este jovencito. Y dice lo que piensa. Y vaya que puedo decirlo en su cabeza, en su mente. Pues hay una persona conservadora, un ser de derecha tal cual. Porque es clasista, es racista, es grosero. Pues juzguen ustedes el video. Pero esto, amigas y amigos, pues obviamente pone a Xochitl Galvez entre la espada y la pared. Veamos el video. Veamos el video. Veamos el video. le nomás la cara a este pobre muchachito Dios mío cómo les gusta exhibirse de esa manera si no tomas y no lo controlas pues mejor no andes ahí haciéndote el valiente, si tomas y sabes que te pones en este estado, pues qué necesidad hay más formas de divertirse no siempre se trata del alcohol, pero sigamos viendo el video yo lo tengo que quedar Pues ahí está, que desfiguros del hijo de Xochitl Galvez, que obviamente, pues después de que sale este video, pues no le queda de otra más que como perro con la cola entre las patas, disculparse y dar a conocer que se baja de la campaña de su mamá. Como no me encuentran nada, dice Xochitl Galvez, quien no puede explicar el origen de su Casa Roja, quien se benefició de contratos en los gobiernos de Fox y Peña, quien dijo donar un departamento que nunca donó y se enorgullece de sus vínculos con el cártel inmobiliario. Además, sin un así ápice de vergüenza lo dice mientras tiene al lado a Lito Moreno, personaje señalado de enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, tráfico de influencias, lavado de dinero y desvío de fondos federales. Ya ni se diga de toda la mafia del PRIAN. Y es que pues Xochitl Galvez en primera trató obviamente de cuidar a su hijo, de decir que se trataba de este video de una estrategia de Morena para tratar de bajarla de la contienda. Pues como siempre explicaciones que ya hemos escuchado una y otra vez de las personas que pues ya se ven descubiertas, que ya sale a la luz la verdad de lo que son. Y pues hoy eso mismo hace Xochitl Galvez posterior, manda más mensajes a sus redes sociales y postea el video de su hijo pues ya diciéndole adiós a la campaña. Veamos el video. Me disculpo por el contenido de ese video. Eso pasó hace un año. Mi hijo ofreció una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Tomé medidas. Creo que lo he contado en algunas entrevistas porque por esto para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Y bueno, es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y bueno, pues ya papálo como adulto se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias y ya hubo consecuencias. Entonces, en mi caso, amo a mi hijo, pues obviamente es mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que corrija. ¿Y que sean los del debate? ¿Coincide ahí? Pues van a tratar de sacar toda la guerra sucia porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada, en mi persona, obviamente van a tratar de bañar con mi familia, con mi hermana. Pero bueno, estoy lista para eso y adelante yo voy a llegar al debate con todo el ánimo porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso que cualquier ataque. Los hijos del presidente también se tienen que disculpar por la presunta corrupción. Los hijos del presidente también tendrían que disculparse por la presunta corrupción. Bueno, ellos no lo van a hacer nunca. Ahí los mexicanos tendrán que balancear. Obviamente, tener un hijo implica responsabilidad. Pero sí, el presidente, allá lo que hay son moches, cochucos y otras cosas que todo México sabe. Pues ahí está, amigas y amigos, trató de defender a su hijo. La quien sorprende fue Beatriz Gutiérrez Müller, quien lanza un mensaje sobre este video del hijo de Xochitl Galvez. Defiendo y defenderé el derecho de que tienen los familiares políticos a ser respetados en su persona y vida privada. Por más que quieran vincular a los consanguíneos para beneficiar o perjudicar a quien por cuestiones políticas, el problema no es con ellos. Los padres, los hijos, los familiares no somos responsables de los actos de ellos, solo de los nuestros. Cuando somos mayores de edad, cada cual también debe ser consecuente de los suyos. Los niños y menores están todavía más aparte. Es abominable que ataquen a estos últimos. Los errores, las equivocaciones o delitos de alguien de la familia, así como los aciertos, victorias o magnanimidades, no son transferibles ni hereditarias. Creo en ningún lugar del mundo, es México segura de que no. Un favor a los políticos en campaña y a sus equipos. Jueguen limpio, quizá es mucho pedir, pero como mexicana rechazo que los familiares sigan siendo daños colaterales. Saludo y abrazo a Juan Pablo, como adulto igual que yo. Lo que tengas que corregir, que te lo dicte tu propia conciencia como debe ser. Que te vaya bien en la vida es mi deseo. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo en este caso la esposa del presidente López Obrador, la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, sobre esto que sucedió. Y ahora escuchemos pues al hijo de Xochitl Galvez, como pues ya se baja de la contienda. Él ya renuncia a la campaña de su mamá por esto que sucedió. Por este video que obviamente pues sí fue un golpazo, fue un bombazo. Y en este caso pues ya no le quedó más que dejar este espacio para no seguir afectando a la ya de por sí atrofiada campaña de su madre. Veamos el video. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Está circulando en redes sociales. Pues ahí está, amigas y amigos, y eso sí hay que decirlo, pues no se pudo quitar la papa de la boca. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.